Bueno, los dejamos en el show del mediodía con el trío Borinquén. Que tendrán tus ojos, que cuando ellos miran, se acercan a Dios. Como si buscaran refugio en el cielo, que se les perdiera. Habrán de encontrarlos, y cuando lo encuentren, allí estaré yo. Para ver en ellas lo que nunca he visto, al cielo y a Dios. ¡Gracias! Como si buscaran refugio en el cielo, que se les perdió. ¡Gracias! Que cuando ellos miran, se acercan a Dios.